La Superintendencia Nacional de Salud en uso de sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre el sistema de salud ordenó la toma y posesión de los bienes, haberes y negocios de la subred integrada de servicios de salud centro-oriente en la ciudad de Bogotá y la intervención forzosa administrativa para administrar de la misma subred. Esto teniendo en cuenta que se está poniendo en riesgo y en peligro la vida de las personas atendidas en esta subred dado que no se han cumplido con ninguna de las órdenes que se han implementado por parte de la superintendencia para mejorar distintas situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas al interior de la subred, como la falta de medicamentos, la falta de insumos y ningún acto administrativo para empezar a corregir estas grandes farencias. Así que es un parte también de tranquilidad para la población que se ve beneficiar de los servicios al interior de la subred centro-oriente porque va a continuar funcionando. Una parte de tranquilidad para los y las trabajadores de la subred centro-oriente porque la intención de la superintendencia es fortalecer, mejorar, generar una mejor administración, vigilar que el interventor haga su papel de recuperación de las entidades públicas como se ha hecho alrededor de todo el país y garantizar que la protección del derecho fundamental a la salud de las personas se haga efectiva.